¡Hola Leo! Bienvenida y bienvenido sean una vez más a sus lecturas del Tarot y de los Oráculos. Vamos a comenzar. Ahora volví a cambiar el escenario. Volví a cambiar el escenario para que disfruten más de la vista de las cartas. Y pues bueno, vamos a comenzar con tu lectura del Tarot de Reader White. Vamos a comenzar con todas, todos los Leo, por favor, denme un mensaje para todas ellas. Y empezamos con Paje de Oros. Paje de Oros. Bueno, bueno, bueno. Hay una propuesta que vas a declinar, Leo. Una propuesta que vas a declinar porque vas en busca de nuevas ideas, de nuevas oportunidades para crear ideas. ¿Sale? Bien. Aquí el mensaje es muy específico. Y probablemente, Leo, vas a estar, estás en una etapa un poquito complicada, ¿sí? En tu relación. Y complicada te lo digo en el aspecto interno, de cómo tú aterrizas tu relación, ¿sí? Puede ser una relación en cualquier ámbito, ¿sale? Puede ser una relación de pareja, puede ser una relación de trabajo, puede ser una relación de jefe, ¿sí? O puede ser una relación en una sociedad, ¿sale? En estos casos, en todos estos casos que te acabo de mencionar, la sensación es que ya no te está conviniendo esta compañía, ¿sí? Vamos a ponerle así para atacar todos los frentes que acabo de mencionar. Ya no te está conviniendo esta compañía. Y quieres tú cambiar, porque cambiaron tus ideas, ¿sale? Porque cambiaron tus ideas. Por lo tanto, es que lo estoy diciendo despacito para, para intentar acomodarme a la mayoría de Leos que vean este video, ¿sale? Tú llegaste a esta situación con esta persona, Leo, y llegaste en un momento muy distinto al que estás ahorita, sobre todo mentalmente. Por lo tanto, este tiempo que has estado compartiendo con esta persona, con la compañía de esta persona, sientes que ya dio todo lo que tenía que dar esta compañía. Por lo tanto, a veces piensas que sería bueno no continuar, ¿sí? O dejarla hasta ahí, porque aquí está la muerte, ¿verdad? Un cambio. O probablemente, te sería importante anotar en una hoja de papel, cuáles son tus sueños, qué es lo que tú quieres hacer, ¿sí? Para ver si estos sueños, estos sueños van de acuerdo con esta persona, ¿sí? Si esta persona te sigue acompañando con esta nueva perspectiva que tienes de vida, entonces van a tener que hacer cambios. Pero si no va con esta perspectiva tuya de vida, entonces el cambio tendría que ser de compañía, ¿sí? Bastante complicado, Leo, bastante, bastante complicado. No es algo que, pues no lo puedo decir tan fácilmente, ¿va? Entonces, pues bueno, vamos a ver aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Me salieron? Bueno, aquí el punto es objetivamente que, pues, al momento de que tú fuiste conociendo a esta persona, resultó ser algo diferente de lo que tú pensabas en principio, y aquí es donde cambia el momento, es donde cambia tu percepción de esta compañía, de esta persona, ¿sí? Es donde lo que él te ofrece o ella te ofrece ya no va totalmente acorde con lo que tú pides o necesitas. Por lo tanto, estás evaluando esta situación, ¿sí? De dejar o no dejar. Por lo tanto, necesitas esperar, ¿sí? Necesitas meditar, necesitas meditar porque hay cosas que incluso todavía no alcanzas a ver bien, ¿sí? Estás bien, estás esclareciendo poquito más, ya sale loco invertido, pero por eso mismo te digo que te esperes, porque loco invertido nos habla de decisiones no muy acertadas, ¿sí? Porque no, incluso tú misma o tú mismo no sabes qué es lo que quieres. Por lo tanto, el consejo está en estas últimas dos cartas y te dice, claro, tú sabes lo que quieres, pero no sabes cómo pedirlo. Así que hay que tomar acción en esa situación, ¿sí? Saber pedir las cosas, Leo. Bien, vámonos con el tarot de Thoth. Vámonos con el tarot de Thoth. Y... En el tema espiritual, voy a sacar... Ok, dice... Aquí dice placer invertido. No hay placer. No hay placer, Leo. Vientos. Pues no, 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 vientos, ¿va? Pero, pues aquí sí que estoy conectando, ¿va? Caballero de Copas, sientes más su ausencia que su presencia. Y esto es lo que quieres cambiar. Ya te diste cuenta que no lo quieres, que no quieres esta situación en tu vida. Y es por eso que andas con la espada caída. Es por eso que sientes más los conflictos que lo que ganas, ¿sí? Van tres, seis. Y... Aunque... Aunque esta persona te está dando algo a lo cual ya estabas acostumbrado o acostumbrada, pues ya te has dado cuenta, te estás dando cuenta que no es lo que quieres, ¿verdad? Porque, pues, lo único que estás sintiendo es mucha presión. Mucha presión de seguir. De seguir con sus reglas. De seguir con... Con las reglas antiguas que ya no te convienen en estos momentos. Por lo tanto, estás muy confundida, Leo. Confundido si haces el cambio o no, ¿va? Obviamente no vas a querer cambiar de esta compañía si no tienes algo seguro que venga, ¿verdad? Aquí está. Así que, pues... Pues, 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 obviamente, pues ya se vio. Ya van tres tarots que me están hablando de la misma energía. Vamos a pedir un consejo más al tarot de anatomía y botánica antiguas, ¿sí? Y es muy bien. Aquí viene el caballero de elíxides, ¿sí? El caballero de elíxides te dice, pues, que obviamente tienes que sentir. Tienes que sentir, obviamente, primero, qué es lo que te está ofreciendo. Valorarlo, valorar y agradecer todo lo que te está dando esta persona. Porque si no lo valoras después y lo dejas o la dejas, después obviamente va a ser una carga emocional muy fuerte para ti. Así que primero, valora lo que te entrega este caballero de elíxides, ¿sí? Y una vez que valores lo que te da, vas a tener la fuerza de decidir si puedes dejarlo o dejarla o no, ¿va? Muy bien, vamos a pedir un consejo a Los Ángeles y te dice Azure. El resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe y no fuerces las cosas para que sucedan. ¡Guau! ¡Guau! Ok, ahora vamos con el Arcángel San Rafael. Vamos a ver qué te dice, Leo. Y te dice el perdón cura. Perdón. Diosito y Arcángel Rafael, estoy dispuesto a perdonarme y a los demás a cambio de lo que en verdad quiero. Paz y salud. Muy bonita carta, Leo. Vámonos. Vámonos con el oráculo del amor. Vamos también a ver qué mensaje te dan. A ver, en el amor, en el amor, en el amor. Para Leo. Amor, Leo, amor, Leo. Bien. Dice, el amor no tiene reloj. Sigue los pasos de un baile mágico que va acomodando a las parejas según una coreografía que solo él conoce. Déjate llevar. Disfruta la música, la fiesta, la compañía. Tarde o temprano, esa coreografía secreta te pondrá en sus brazos. Vientos sobrecargados. Vientos sobrecargados. Y, pues bueno, te dejo una cartita de mi amado oráculo. Ya disponible para su venta individual. Entonces, aquí en el oráculo vamos a decirte, te va a dar un consejito, ¿sale, Leo? Y dice cosecha, ¿sí? Cosecha felicidad, Leo. Cosecha felicidad esta semana, ¿sale? Y para las hermosas, Leo, que estén viendo este video o hermosas ascendente en Leo o luna en Leo también puede ser, una cartita del oráculo de las diosas, ¿sale? Vas a estar trabajando esta semana, Leo, con la diosa, con la energía de la diosa Matt, ¿sí? Matt. Justicia divina. Así sea, así sea, así sea. Bien. Leo, muchas gracias por ver el video. Nos vemos después. Despuesito, después, después, después. Nada, nos vemos y hasta la próxima semana. Nos vemos, Leo. Bye, bye. Pásatela chido. Nos vemos. Bye. Muchas gracias por haber visto mi video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, me gustaría mucho que te suscribieras a mi canal, que me regalaras un like, que compartieras mis videos con tus personas favoritas y que te pudieras suscribir a mis otras redes sociales. Estoy para servirte. Si quieres una lectura personalizada, si quieres una lectura más a fondo, estoy a tus órdenes en mis contactos, tanto de Instagram, Facebook y TikTok, en donde me puedes contactar o bien a mi número personal de WhatsApp o Telegram. ¿Sale? Nos vemos. Espero que tengas una muy bonita semana. Nos vemos en un próximo video de Amado Tarot. Gracias. Gracias.